Hoy lo que les voy a mostrar es una de las variedades desarrolladas por la experimental de Concordia. Esta variedad es una mandarina criolla, que una de las virtudes de esta mandarina justamente es casi la ausencia total de semillas en sus frutos, manteniendo las características y las virtudes de su variedad original, manteniendo su sabor y su calidad interna, que es muy apreciada por el mercado interno y brindará una opción más a los viveristas y a los productores para ofrecer un producto diferenciado en el mercado interno. Y otra de las virtudes que tiene es que madura unos 10 o 15 días antes que la variedad original. La mandarina criolla posee un aroma muy particular, muy atractivo y diferenciar comparado con otras mandarinas para el mercado local, lo cual es muy atractivo para el consumidor. Lo que nos recuerda es mucho lo que se hace en nuestra región, que es la región del río Uruguay, la costa que abarca los departamentos Concordia, Federación, Monte Casero, en la cual fue uno de los hítricos tradicionales y primeros cultivados, y fue una de las variedades que ingresó a los mercados nacionales. Este trabajo fue logrado gracias a un trabajo continuo de todas las personas que han pasado en la experimental de Concordia, haciendo el trabajo de mejoramiento, y es el día de hoy que está inscrita en el Registro Nacional de Cultivares, con propiedad del INTA, lo que nos permite su comercialización dentro del programa de certificación de cítrico, el cual es obligatorio hoy día para la producción de plantas a nivel comercial, la cual estará disponible a partir de primavera de este año. ¡Gracias!